Murió Toby, el rinoceronte blanco del sur más viejo del mundo. Su muerte encendió de nuevo las alertas sobre la extinción de una especie que tiene puesta su única esperanza en la ciencia. La muerte del mamífero de 54 años ha conmovido al mundo entero. El rinoceronte murió en un zoológico de Verona, en Italia. El abuelo Toby, como era conocido, fue un rinoceronte blanco del sur, el segundo mamífero terrestre más grande del mundo, después del elefante africano. Pueden llegar a medir hasta 2 metros de alto, 4 metros de largo y pesar hasta 4.000 kilos. El nuevo rinoceronte blanco del sur más viejo en cautiverio es ahora Veno, de 39 años. La esperanza del rinoceronte blanco del sur en cautiverio es de 40 años, 30 en la naturaleza. Toby vivió unos 10 años más de su expectativa y aunque hacía parte de las cinco especies que no están en inminente riesgo de extinción, su partida sirvió para recordarle al mundo que la especie de rinocerontes blancos del norte no tiene la misma suerte. Los del norte podrían extinguirse rápidamente, solo quedan dos ejemplares en el mundo. Son hembras y se encuentran en una reserva natural ubicada en Kenia, donde son custodiadas las 24 horas por guardias armados. La única esperanza para recobrar su población está puesta sobre la ciencia y la fertilización in vitro. La importancia de los rinocerontes en el mundo reside en que estos animales mantienen la diversidad de pastos y bosques de los que dependen muchas otras especies.